R.U.S.O.R.U.S.O.R.L.E. Serás uno de los mejores, paz y amor lo que falta en este mundo Por eso les canto este reggaeton profundo Prefiero ser un reggaetonero que ser un pobre de valor, un ratero Piensa hermano, sé sincero, en este tiempo le damos importancia al dinero Dale importancia a tu sentimiento, es lo más importante en este momento Practica el valor del amor, bota toda tu maldad, bota todo tu rencor Te digo la verdad, tu peor enemigo eres tú, tienes que vencer ese tabú Respeta, respeta si quieres ser respetado, si no, saldrás arrestado Sigue la justicia, sigue la ley y serás tratado como un verdadero rey Leyes y normas que rigen esta sociedad, ubicada ahí afuera, un mundo de verdad Por favor no confundas el amor con el placer, si no, la muerte te puede caer A ti, a mi, a nosotros, no confundas el amor como hacen otros Estamos en un mundo nuevo, no te das cuenta, no, estamos en los años 70 No practiques libertinaje, por eso esta rima aquí te traje No te quedes loco por una falda, porque después estarás cambiando fralda Y cien bra, valores y de tu corazón sacude los temores Y cien bra, valores y del mundo serás uno de los mejores Cien bra, valores y de tu corazón sacude los temores Cien bra, valores y del mundo serás uno de los mejores La juventud no comprende, que destruye su vida cuando un cigarrillo prende La última palabra la tienes tú, tú decides cuál será tu actitud Tú decidirás tu juventud, no tienes que callarte, tienes que acordarte Dile, sigue a la extinencia, porque hasta ahora no hay cura Eso prueba la ciencia, dale duro, bien duro al estudio Eso en tu vida es lo más seguro Si quieres derecho, cumple tus obligaciones, pero hazlo con buenas acciones Preferible es tener un amigo fiel, que tener miles que no valgan ni un papel Que ambas collas y chapacos somos uno mismo, pero caímos en un abismo Ese abismo es del racismo, no seas racista, seas un idealista Todos en este mundo somos iguales, todos tenemos conciencia, no somos animales Hay muchos consejos que te puedo decir, pero tú solo te puedes impedir Tú solo te puedes prevenir, tú solo te puedes restringir Entonces cien bra, valores y de tu corazón sacude los temores Cien bra, valores y del mundo serás uno de los mejores Cien bra, valores y del mundo serás uno de los mejores Cien bra, valores y de tu corazón sacude los temores Cien bra, valores y del mundo serás uno de los mejores Cien bra, valores y del mundo serás uno de los mejores Cien bra, valores y del mundo serás uno de los mejores Paz y amor lo que falta en este mundo, por eso les canto este reggaeton profundo Prefiero ser un reggaetonero que ser un pobre de valor Un ratero, piensa hermano, sé sincero En este tiempo le damos importancia al dinero Dale importancia a tu sentimiento, es lo más importante En este momento, practica el valor del amor Bota toda tu maldad, bota todo tu rencor Te digo la verdad, tu peor enemigo eres tú Tienes que vencer ese tabú Respeta, respeta si quieres ser respetado Si no, saldrás arrestado Sigue la justicia, sigue la ley Y serás tratado como un verdadero rey Leyes y normas que rigen esta sociedad Ubicada ahí afuera, un mundo de verdad Por favor, no confundas el amor con el placer Si no, la muerte te puede caer A ti, a mí, a nosotros No confundas el amor como hacen otros Estamos en un mundo nuevo, no te das cuenta No, estamos en los años 70 No, practiques libertinaje Por eso esta rima aquí te traje No te quedes loco por una falda Porque después estarás cambiando fralda Y cien bra valores Y de tu corazón sacude los temores Y cien bra valores Y del mundo serás uno de los mejores Cien bra valores Y de tu corazón sacude los temores Cien bra valores Y del mundo serás uno de los mejores La juventud no comprende Que destruye su vida cuando un cigarrillo prende La última palabra la tienes tú Tú decides cuál será tu actitud Tú decidirás tu juventud No tienes que callarte, tienes que acordarte Dile, sigue a la extinencia Porque hasta ahora no hay cura Eso prueba la ciencia Dale duro, bien duro al estudio Eso en tu vida es lo más seguro Si quieres derecho, cumple tus obligaciones Pero hazlo con buenas acciones Preferible es tener un amigo fiel Que tener miles que no valgan ni un papel Que ambas collas y chapacos somos uno mismo Pero caímos en un abismo Ese abismo es del racismo No seas racista, seas un idealista Todos en este mundo somos iguales Todos tenemos conciencia, no somos animales Hay muchos consejos que te puedo decir Pero tú solo te puedes impedir Tú solo te puedes prevenir Tú solo te puedes restringir Entonces cien bra valores Y de tu corazón sacude los temores Cien bra valores Y del mundo serás uno de los mejores Cien bra valores Y de tu corazón sacude los temores Cien bra valores Y del mundo serás uno de los mejores Cien bra valores Y de tu corazón sacude los temores Cien bra valores Y del mundo serás uno de los mejores Cien bra valores Y de tu corazón sacude los temores Cien bra valores Y del mundo serás uno de los mejores Cien bra valores Y de tu corazón sacude los temores Cien bra valores Y del mundo serás uno de los mejores Paz y amor lo que falta en este mundo Por eso les canto este reggaeton profundo Prefiero ser un reggaetonero Que ser un pobre de valor Un ratero Piensa hermano, sé sincero En este tiempo le damos importancia al dinero Dale importancia a tu sentimiento Es lo más importante en este momento Practica el valor del amor Bota toda tu maldad Bota todo tu rencor Te digo la verdad Tu peor enemigo eres tú Tienes que vencer Ese tabú Respeta, respeta Si quieres ser respetado Si no, saldrás arrestado Sigue la justicia Sigue la ley Y serás tratado Como un verdadero rey Leyes y normas Que rigen esta sociedad Ubicada ahí afuera Un mundo de verdad Por favor No confundas el amor Con el placer Gracias Gracias Gracias